El túnel tiene como 16 metros de largo. Estos muros eran de piedra, aquí abajo llevamos jardineras. Ahorita está la simbra colocada. Aquí podrás apreciar lo que es la cascada. Arriba llevo unos vidrios, ya se pueden apreciar ahí porque ya los colocamos ayer. Tú vas a caminar aquí y vas a ver todo con vidrio arriba. Todo esto lo vamos a convertir en roja como si fuera realmente un túnel de piedra. Vamos a simular piedra falsa, todos estos muros. Aquí donde estoy llevo unas jardineras, quiero meterle un poquito de vegetación. Iluminación en todo lo que es esto para que cuando tú cruces por acá se vea padrísimo. Pues ya quitamos lo que es la simbra, fíjate como ya se ven los vidrios por ahí. Va a ser el túnel donde podrás cruzar. Fíjense como ya marcamos lo que son las piedras. Además vamos a meter lo que es el estampado y va a quedar de peluche este muro. El agua se va a ver, aquí tenemos una cortina de agua. Va a estar cayendo. El túnel para atrás, los vidrios. Aquí te vas a poder sentar. A sacarte la foto, ahí va a caer la cortina de agua. Esto lo vamos a hacer tipo laja. Atrás. Y así va quedando ya nuestro diseño. Dejando aquí nuestro autógrafo. Dejando aquí nuestro autógrafo. Dejando aquí el autógrafo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.